Bueno, muchas gracias por venir a este encuentro. Tenemos un primer encuentro para empezar a hablar de algo que va a ocurrir dentro de unos pocos días. Como probablemente todos sepáis, del 13 al 19 de febrero vamos a tener una gran votación ciudadana en Madrid. Algo que es muy único lo que va a ocurrir. Es la primera vez que la gente de esta ciudad va a decidir directamente lo que debe hacer el Gobierno. Y además es especialmente importante y único porque es la primera vez que parte de esas decisiones que se van a tomar ha sido la gente la que ha elegido sobre lo que hay que decidir. Hay dos propuestas ciudadanas que la gente ha propuesto en Decide Madrid, la página de participación del Ayuntamiento de Madrid, que han llegado al nivel de votación y con eso iniciamos las votaciones. Aparte de eso vamos a tener otras preguntas relacionadas con la Plaza España, con la remodelación de Gran Vía, en algunos distritos se van a hacer preguntas, pero el motor principal es eso tan nuevo que estamos empezando a probar aquí, que es la democracia directa en su estado más puro. La gente propone sobre lo que hay que decidir y la gente decide y lo que el Gobierno lleva a cabo. Es un momento muy apasionante, estamos viendo, empiezan a haber muchas discusiones, muchos debates, muchas charlas, los medios hablan de todo esto, lo cual nos encanta porque esta pasión es muy esencial para que se produzca una acción, podemos producir cambios. Pero también a veces en torno a eso surgen dudas, a veces incluso surge un cierto miedo a la participación ciudadana, sorprendentemente. Que es generalmente a veces un miedo que surge por desconocimiento, no es un miedo que venga ligado a hechos, que cuando ocurre en algunos otros sitios la participación ciudadana produce problemas, sino a un desconocimiento a lo nuevo. Lo cual en parte está bien, porque nos indica que en política todavía se pueden hacer nuevas cosas, o sea que hay esperanza que se puedan producir grandes cambios, pero es un miedo poco justificado. Entonces nosotros, este encuentro en parte es para eliminar esos miedos, esas dudas, esas preocupaciones, y meternos de lleno en entender qué significa esto la participación ciudadana y la democracia directa, y ver los efectos que produce realmente en un mundo. Aunque para nosotros sea algo muy, muy nuevo, muy único, esto no es algo que estamos inventando aquí, esto es algo que en Suiza, por ejemplo, lleva funcionando desde el año 1848. O sea, hay largas tradiciones democráticas, no solo en Suiza, también en otros países, en Alemania, en Estados Unidos, en diferentes ciudades y regiones, y lo que queremos es un poco aprender de esa realidad, de tantos años de democracia directa, qué produce, qué produce la realidad, y debatir sobre ello. Por eso hemos traído a tres invitados de auténtico lujo, para que nos cuenten directamente, en primera persona, cómo se vive, en este caso en Suiza, el modelo suizo de democracia directa, y podamos luego debatir con ellos de las dudas que tenemos, de lo que puede ocurrir, lo que no puede ocurrir, e imaginar lo que va a empezar a ocurrir ahora en Madrid, el 13 del 19, en esta ciudad. En primer lugar, tenemos a David Payot. David es miembro de la Junta de Gobierno de Los Ángeles. Es responsable dentro del Gobierno del Área de Infancia, Juventud y Barrios, donde desarrolla diferentes mecanismos de participación con la ciudadanía, con las asociaciones, con los consejos de juventud, diferentes herramientas para desarrollar la participación. Ha sido presidente de la Comisión de Finanzas y también ha trabajado como psicólogo y trabajador social, lo cual también es una perspectiva muy importante a la hora de pensar qué producen en la sociedad este tipo de mecanismos. Entonces, vamos a escuchar primero a David y luego pasaremos a los siguientes ponentes. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar aquí y gracias por la invitación en Madrid. Es un evento muy importante para mí por dos motivos. Primero, porque es un placer presentar el sistema político suizo y sus instrumentos directos, que son la iniciativa y el referéndum, que son dos de los aspectos más interesantes y más específicos del sistema suizo. Y segundo, es también una oportunidad para mí para descubrir el sistema que se desarrolló aquí y para debatir de los procesos que ahora se desarrollan en Madrid. Y les deseo mucho éxito en esos proyectos. Hay un riesgo cuando presentamos las instituciones políticas suizas, es tal vez de hacer una promoción de un modelo como si sea único, como si sea imposible de hacer lo mismo en otro lugar. Para introducir ese aspecto, yo quiero mencionar la perspectiva de un antropólogo, David Greber, que escribió sobre la democracia, especialmente en los Estados Unidos, y con la pregunta, ¿de dónde viene la democracia? Parece evidente que la palabra viene del greco y significa poder al pueblo, y no sólo la palabra, sino también las instituciones se desarrollaron en Atenas y de dónde esta ciudad tienen su nombre. Las democracias del occidente se presentan como herederas de esta tradición y según algunos autores, nuestras democracias reúnen principios de universalidad y de igualidad específicos a la religión monoteísta y cristiana y elementos de esta tradición greco-romana y a veces llegan a la conclusión que es algo específico al occidente. En este contexto, David Greber habla de los Estados Unidos y presenta dos objeciones a esa teoría de la herencia greco-romana. Primero, que durante siglos la palabra democracia evocaba más un peligro, una posibilidad de desorden y de perdición de la autoridad, y que en el siglo XVIII y en el principio del siglo XIX, el modelo fue más el republicanismo romano que la democracia ateniense. Y según él, específicamente en los años 1820 y 1840, que hubo una evolución que para convencer a electores populares, los candidatos se refieren a la democracia como algo positivo. No obstante, el sistema político de los Estados Unidos se quedó más republicano que democrático. El poder del pueblo es más que todo elegir a la gente que va a decidir en su nombre. La segunda objeción es sobre la cuestión si estas herramientas democráticas son específicas del occidente o de una tradición cristiana o greco-romana. Para legitimar la constitución de los Estados Unidos, es lógico que los fundadores se refieren a un pasado greco-romano. Pero la experiencia de los habitantes, de la gente que vivió esta democracia, no venía tanto de los libros clásicos, sino de experiencias de decisiones tomadas en común en los pueblos alejados de Europa o en las regiones de Nueva Inglaterra. Y tal vez también del ejemplo democrático que mostraba algunas culturas indianas. A mí no me importa quién tiene la paternidad de la constitución americana, pero lo que me importa es que las experiencias democráticas se construyeron en muchos tiempos y en muchos lugares, según David Graber, y que no son específicas de una tradición cultural, sino algo que puede desarrollarse cuando una comunidad tiene que tomar decisiones sin que algunos tengan el poder de imponer su preferencia a los otros. En el caso de la democracia suiza, también puede referirse como herencia de la insurrección de tres cantones campesinos contra el poder de los nobles de los Habsburgos de Austria en el siglo XIII. Y es verdad que hay una tradición de decisiones comunes y públicas, y algunas de esas se mantienen, como la Landsgemeinde en Appenzel, que es una asamblea general de toda la población para votar en público. Pero el referéndum y la iniciativa como las conocemos ahora aparecieron en la mitad del siglo XIX y se desarrollaron primero a nivel local o regional en un contexto más de progresismo y de liberalismo. En 1848 se instituyó la nueva Constitución con un referéndum obligatorio para los cambios constitucionales. En 1874 el derecho de referéndum facultativo y al final en 1891 el derecho de iniciativa. En mi análisis está relacionado también con el federalismo y la descentralización y diversidad de la Suiza. Hay cantones en Suiza que pueden ser de lengua alemana, francesa o italiana, de religión católica o reformada, cantones que pueden ser urbanos o campesinos y con mayorías políticas diferentes. Y todo hace que aún los más influyentes no tienen una mayoría muy estable. Y en ese contexto el referéndum y la iniciativa representan oportunidades de control para grupos diversos versus a una mayoría. ¿Cómo funciona en concreto? Un referéndum es automático para cada cambio constitucional y necesita una votación. Y hay también un referéndum facultativo. Cada ley que adoptó el Parlamento puede ser sometida a un referéndum si ciudadanos reúnen 50.000 firmas en 100 días. La iniciativa es una propuesta constitucional sometida a votación si reúne 100.000 firmas en 18 meses. Por recuerdo, la población suiza es de 8 millones de personas y no voy a hablar de los niveles cantonales y comunales, porque en Suiza hay un nivel federal, los cantones que son regiones y al nivel local son comunes. Bueno, la modificación constitucional, legal o iniciativa, está adoptada, se obtiene a la mayoría y de la población y de los cantones. Así que hay siempre un doble control. Prácticamente, ¿cómo se pasa? Para reunir las firmas es un gran trabajo, porque necesitamos ir a la calle, convencer a la gente, hacer la validación de cada firma en las comunas y todo se hace con papel. Es decir, que los que logran hacerlo son algunos partidos, aún partidos que están en el gobierno fallaron a reunir las firmas en algunas ocasiones. Son organizaciones sindicales o económicas y a veces organizaciones dedicadas a un tema específico o coaliciones de estos movimientos. Después hay una campaña política que revela, en mi opinión, una de las debilidades de la política suiza, es que no hay ninguna contribución del Estado a los partidos y tampoco ningún control de sus cuentas. Y expone las campañas a poderes económicos o mediáticos importantes. Y al final, cuatro veces al año, hay votaciones. Y los resultados se pueden describir, en mi opinión, como mayormente una cierta estabilidad. Hubo más de 200 iniciativas y de ellas solo 20 fueron adoptadas. Y después, si la iniciativa está adoptada, el Parlamento tiene que ponerla en aplicación, lo que puede durar años. El referéndum tiene resultados más diversos, pero hay unos aspectos que quiero destacar. Primero, que parece que la gente no vota según sus intereses. La población rechazó, por ejemplo, cosas increíbles como rebajas fiscales, aumento de vacaciones, disminución de los horarios de trabajo. Y es un asombro para la población de otros países, pero funciona así. Y es también un fenómeno de la democracia que las innovaciones toman mucho tiempo. Tuvimos, por ese motivo, un desarrollo progresivo y despacio de los seguros sociales, por ejemplo. Y el derecho de voto de las mujeres solo fue adoptado al nivel federal en 1971. Son también fenómenos políticos importantes. Y una tercera cosa que tengo que mencionar es que los procesos políticos integran la eventualidad de una votación. Y en ese sentido, la iniciativa y el referéndum influyen sobre las decisiones del gobierno y del Parlamento en muchas ocasiones. Y que aún si la mayoría de las iniciativas no fallarán, en muchas ocasiones fue el motivo para un cambio legislativo. Y no obstante, en Suiza también tratamos de renovar nuestra política. Y espero que mantengamos las iniciativas y los referendos, así que el alance que mande a otros procesos. Y que también desarrollemos herramientas participativas. Y es un fenómeno que se desarrolla también en muchas ciudades, una de las cuales es Lausanne. Y lo más importante, en mi opinión, es que la democracia necesita instituciones, pero también condiciones sociales para desarrollarse. Y especialmente sitios de discusión y de debates. Gracias. Muchas gracias, David, por darnos tu visión sobre este tema. El segundo ponente que tenemos, saltamos ahora a Ginebra, es Remy Paganí. Es vicepresidente de la ciudad de Ginebra. Es jefe del Departamento de Construcciones y Desarrollo, donde también se desarrollan interesantes mecanismos de participación relacionados con la construcción en las ciudades. Ha sido también trabajador social. Y ha sido miembro del Gran Consejo, es la Cámara Legislativa del Cantón de Ginebra. No de la ciudad, sino del Cantón. Ha sido alcalde de Ginebra, del año 2009 al 2010, del 2012 al 2013, y lo va a ser del 2017 al 2018. ¿Sí? Muchas gracias. 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 Buenas ideas. Porque todas las naciones. las instituciones forjadas y construidas se han convertido en la Suiza actual, no si no, la expresión de las respuestas entendidas como salidas. Fueron las generaciones que nos precedieron las que crearon el sistema federal y democrático actual. Por una parte, para sostenerla y administrar la unidad territorial, como recurso de supervivencia para cada uno de los territorios que, amenazados en sus particularidades se fueron uniendo, y por otra parte, para combatir la corrupción, y es muy importante entender esto, una corrupción que está extendida por las ciudades y los cantones antes de la Revolución Francesa. En efecto, nuestro país se construyó sobre la base de la resistencia ante potentes adversarios reales, lo que nos exime de ser verdaderamente paranoicos. Efectivamente, fue para reforzar esta resistencia que se instituyó el sistema complejo que ha unido a lo largo de la historia a poblaciones con historias muy diferentes, con religiones diferentes, hablando lenguas diferentes. Tenemos cuatro lenguas habladas en nuestro país, lenguas diferentes, y que residen en territorios muy diferentes, aunque vecinos. Hace 200 años, por ejemplo, el Cantón de Ginebra fue uno de los últimos cantones que se unió a esta confederación de cantones. En primer lugar, y corriendo el riesgo de decepcionarles, tengo que recordar algunos aspectos jurídicos, principalmente que Suiza no funciona, expeto en el caso de algunos cantones pequeños, con arreglo al régimen de la democracia directa, sino de la democracia semidirecta. Existen muchos mitos sobre la historia de Suiza, a veces mantenidos por la misma Suiza, y en el de la democracia directa es uno de ellos, por más de un motivo. En efecto, se pone a menudo por delante, para los turistas, nuestras asambleas, que se celebran todavía hoy en las plazas públicas de los pequeños cantones, tal y como Appenzell y Gratis, pero el régimen que prevalece en los restantes cantones de Suiza, es decir, en las 22 regiones de 26, es la democracia semidirecta. La democracia suiza semidirecta, como dijo mi compañero anteriormente, se asenta en dos elementos, la asamblea comunal, que se remonta al siglo XV, y las instituciones modernas de la iniciativa y del referéndum popular, que fueron importados de la Francia revolucionaria, y que se fueron difundiendo, primero por los cantones entre 1830 y 1870, y después estos derechos han subido, han escalonado al nivel federal. Pero más allá de estos mitos, era importante comprender y hacer comprender que por qué el sistema democrático de la democracia semidirecta pervive y funciona todavía para los ciudadanos suizos en esta sociedad moderna y neoliberal. Recordemos finalmente que este sistema de democracia semidirecta nunca habría existido sin la determinación del pueblo y sin el empeño de determinadas personas pertenecientes a este cuerpo social, para imponer estas normas constitucionales. Dentro del sistema jurídico imperante en Suiza, existen dos importantes derechos que son ostentados por cada uno de los ciudadanos con el derecho de voto, es decir, el derecho de iniciativa y el derecho de referéndum. Son dos derechos que se pueden ejercitar a nivel federal, cantonal y municipal. No pueden ejercitarse más que sobre los asuntos correspondientes a las competencias de cada nivel, es decir, por ejemplo, para las comunas, las partidas presupuestarias propias, por ejemplo, el presupuesto general no se somete al referéndum. Y, por otra parte, las disposiciones de ordenación decididas por el pleno municipal, o por lo que se refiere a la confederación sobre la legislación de trabajo y a nivel cantonal sobre la construcción de hospitales, por ejemplo. Por lo tanto, y resumiendo, a nivel cantonal, a nivel federal y a nivel comunal, también cualquier acto legislativo proveniente de cada una de estas tres instancias legislativas, percepción de los impuestos, organización de la circulación, ordenación de las empresas públicas, inversión para la creación de hospitales, etcétera, puede ser objeto de una oposición surgida del cuerpo electoral. Dentro de los 40 días siguiente a la aprobación del acto por el respectivo órgano legislativo. Mientras que dentro del sistema de asambleas, en las asambleas de los Landskemeinde, el cuerpo electoral puede decidir en asambleas sobre todos los asuntos que tienen que ver con el canton, con el referéndum de iniciativa, el cuerpo electoral solo se pronuncia sobre los temas que han suscitado una petición de referéndum, o que son objeto de un referéndum obligatorio, o que han sido propuestos a través de una iniciativa. Por ejemplo, les han sometido una serie de problemas que vienen desde la población, y esto es el derecho de iniciativa, que es constitucional. Si queremos anclarlo en la Constitución, podríamos perfectamente decir aquí en Madrid, bueno, cada vez que hay una solicitud, una petición de ciudadanos europeos con un número de firma suficiente, podemos proponer una iniciativa y ejercerla dentro de algunos días, lo que por ciudadanos, y acabaré por aquí, en cuanto al panorama constitucional, son ciudadanos no profesionales de la política, como yo, por ejemplo, cuando yo era diputado tenía un trabajo al lado de mi actividad de diputado, mi trabajo principal era asalariado y era diputado por la tarde-noche. Por ejemplo, los abogados, los singalistas, obreros, empleados, y son parlamentarios por la tarde. Al contrario, los miembros que ostentan los cargos ejecutivos de grandes ciudades son asalariados. Sin embargo, a nivel del canton y del Estado federal, encontramos políticos que no ejercen actividades profesionales privadas, aparte de sus mandatos, en los parlamentos cantonales y, sobre todo, en los federales. Son profesionales de la política. En la práctica, el ejercicio democrático en Suiza muestra tanto la profesionalización como la no profesionalización del ejercicio político. Más allá de este cliché, hay que resaltar que los numerosos grupos de presión o lobbies se encuentran presentes en el Parlamento Federal y en los cantonales. Por ejemplo, los bancos o las grandes empresas de seguros médicos privados están presentes masivamente en los parlamentos a través de diputados profesionales que se sientan, por otra parte, en los consejos de administración. Así, en algunas ocasiones, y a pesar de que este sistema de democracia semidirecta, las cosas no ocurren en la práctica según los códigos éticos proclamados. El reparto de poderes en el tablero, en el panorama político de los partidos políticos, favorece igualmente y de vez en cuando la elección de personas que no son necesariamente los más capacitados. Los conflictos de poder y de influencia en el mundo de los negocios y los intereses personales entran en juego. En algunas ocasiones se denuncian casos de corrupción, aunque los parlamentarios dan su palabra de servir al bien común, es la política del amiguismo la que frecuentemente prepondera. En cuanto a la población, que sistemáticamente no se siente de ningún partido, sus votos dependen cada vez más de los intereses en juego en cada momento. Hablando del referéndum y de las iniciativas, pueden ser impulsados por los ciudadanos que a menudo, aunque no siempre, están apoyados por un partido o por una agrupación de partidos o por grupos de intereses, por sindicatos, sindicatos, por empresas privadas, en resumidas cuentas, por numerosas agrupaciones, coaliciones, grupos de interés, asociaciones. Para que se organice un referéndum, es necesario que uno o varios miembros de entre los electores recojan un número determinado de firmas dentro de un cierto plazo, las cuales deben ser validadas por una autoridad comunal. La recogida de firmas no puede realizarse por vía electrónica, sino que debe efectuarse nominalmente en la calle, en listas homologadas por las autoridades y controladas por las autoridades, nombre tras nombre, lista tras lista, firma tras firma, etc. Aparte de estos referéndum, existen referéndums organizados por el Estado que tienen la obligación de realizarlos y someterlos al cuerpo electoral. Es lo que llamamos el referéndum obligatorio. Son uno o dos casos al año a nivel cantonal por modificaciones cantonales, constitucionales, por ejemplo, sobre el derecho al alojamiento, el derecho de cada uno de disponer de una casa en alquiler, etc. Son referéndum obligatorios. O para los aumentos de impuestos se hace un referéndum obligatorio también. Por regla general, se nos invita a pronunciarnos sobre los temas a nivel comunal dos o tres veces al año, a nivel cantonal entre cinco y diez veces y a nivel federal tres hasta cuatro veces al año. Estas consultas se agrupan, de forma que tenemos cita con la democracia directa, cuatro a cinco veces al año, en Ginebra en febrero, en abril, junio, septiembre y a finales de octubre, en domingo, habitualmente en los domingos, especialmente en Ginebra. Cada elector recibe una papeleta de voto con el título del asunto sometido a votación y debe poner una cruz sobre su preferencia sí o no. Por otra parte, el derecho de iniciativa funciona de la misma manera. Cada elector o agrupación puede redactar un texto, ya sea en forma de deseo, como pedimos que se apruebe el billete único para los transportes, ya sea en forma de proyecto redactado. Por ejemplo, se establece un billete único para los transportes públicos con las siguientes tarifas, y en la ley se indican las tarifas, a fin que el electorado se pronuncie sobre el asunto. Si la iniciativa reúne un número determinado de firmas y que estas firmas se reconocen y que están validadas por la autoridad de control, se diría que ha prosperado, lo que significa que la autoridad o el ejecutivo debe obligatoriamente organizar una votación popular. En principio, las autoridades propugnan el voto negativo en caso de referéndum si el texto objeto ha sido fruto del debate y del voto mayoritariamente del Parlamento municipal. En cambio, en cuanto se validan las firmas necesarias para una iniciativa, el ejecutivo está obligado a someter este asunto al Parlamento para determinar la opinión de la mayoría del Parlamento y para apoyar el punto de vista de esa mayoría en la campaña. O decir que no. Posiblemente sea un sí a la iniciativa, si esta iniciativa tiene la simpatía del Parlamento y la mayoría del Parlamento, o un no, si el Parlamento presenta un contraproyecto y rechaza el texto. Durante las campañas rescindarias, los electores reciben al menos, con tres semanas de alteración, su papeleta de voto, al igual que aquí. Bueno, no sé cuándo vayan a recibir ustedes su papeleta de voto. Nosotros, en todo caso, la recibimos tres semanas antes. Junto con un folleto explicativo, y en ese folleto explicativo aparece la posición de las autoridades y la posición de los que inician la propuesta. La recomendación de todos los grupos de influencia y los partidos políticos aparecen también en este folleto. Durante la campaña referendaria, los autoridades tienen que limitarse a dar informaciones objetivas, restableciendo la verdad de los textos presentados y participando en debates contradictorios con los impulsores del referéndum. Lo que ha ocurrido conmigo, porque tuve un referéndum contra la ordenación de una plaza pública en noviembre del año pasado y tuve que ceñirme a dar informaciones objetivas. Y no pude hacer ningún tipo de propaganda como podría hacer un partido político. Así que, señoras y señores, estos son, a grandes rasgos, el marco general en el que las distintas visiones políticas, las estrategias y las políticas como nudos del vínculo social pueden desplegarse en la democracia suiza semidirecta. Volvamos ahora a las preguntas que me han sido planteadas antes. La democracia directa es mucho menos eficaz que la democracia representativa. Desde que la mayor parte de la población vive en las ciudades, en todo el mundo, desde que el mundo de las telecomunicaciones ha cambiado radicalmente con la llegada de Internet, desde que las distancias entre las ciudades se han reducido drásticamente gracias a la aviación y al tren de alta velocidad, y desde que el sistema capitalista se ha globalizado, todo el mundo está de acuerdo a la hora de afirmar que las ciudades y los vínculos entre los miembros de la sociedad son cada vez más complejos, que la vida de cada uno de nosotros se desarrolla con más rapidez. Por lo tanto, es muy difícil para un político valorar la totalidad de nuevos problemas que surgen por esta transformación de nuestras vidas cotidianas y, sobre todo, hacer que prevalezcan la voluntad y los intereses de la mayoría de los habitantes de la ciudad. Por ejemplo, el servicio público de electricidad se ha convertido en algo más estratégico de lo que era para las ciudades hace 50 años, de forma general. Unos minutos de interrupción del suministro eléctrico trastorna a barrios enteros. Me imagino que ustedes lo habrán visto aquí también. Empresas industriales, almacenes, etcétera. Todo el mundo se ve afectado. La ciudad, por lo tanto, se ha convertido en un reto económico primordial. Por lo tanto, es muy importante para temas que interesan y que son vitales para la ciudad debatir. Es decisivo hacer que estos temas salgan de los parlamentos cerrados y también de esa complicación técnica para devolverlos a su verdadera naturaleza, que es construir y reforzar el vínculo social para que se imponga al bien común. En Ginebra, por ejemplo, los miembros del electorado municipal impulsaron un referéndum contra la privatización de la red de fibra óptica. Esto fue en febrero de 2014. Porque el Pleno del Ayuntamiento había decidido privatizarlo. Contra toda esperanza, este referéndum prosperó. Y en las urnas recogió una mayoría de votos para rechazar la venta. Y gracias a esta decisión y gracias a estas personas, hoy contamos con una red de fibra óptica óptima que nos permitirá reconsiderar el papel de los servicios públicos digitales en los retos a los que se enfrentan las ciudades conectadas. Casi todas las viviendas de nuestra ciudad cuentan con una red de fibra óptica que es propiedad del Ayuntamiento. De esta forma, señores y señores, para responder a la primera pregunta, la democracia directa permite que tenga más peso las necesidades y los intereses de la mayoría de la población frente a un sistema capitalista que se mueve rápidamente y que cada día es un poquito más poderoso. Aumenta así la legitimidad de los actos y de la autoridad, porque también necesitamos contar con este apoyo a parte de las autoridades, apoyo popular. Por eso la legitimidad de los actos, de las autoridades y también de las decisiones de los poderes públicos. Y también de esta forma se disminuye la distancia entre los gobernantes y los gobernados. Y ahora hay que responder a la segunda pregunta. La democracia directa amenaza a la democracia representativa. Ahora se trata de definir lo que en el siglo XX, XXI, qué es la democracia representativa. Hay que responder a esta pregunta. Durante diez años he sido diputado en el Parlamento Cantonal y desde hace diez años también ocupo un puesto en el Ejecutivo de la Ciudad de Ginebra. En los parlamentos modernos se unen sus fuerzas en forma de partido distintas personas que representan intereses de clase. El neoliberalismo ha trastocado este dato. Los intereses de unos y otros se han difuminado. De hecho, una capa social puede adherirse o abandonar un partido en concreto por diferencias ideológicas, políticas, económicas o de poder. Pero la columna vertebral de cualquier acción política sigue siendo los intereses de la clase social a la que la persona se siente vinculada, sobre todo por razones ideológicas, políticas, económicas y de poder. Dicho esto, fuera de los periodos extremos en los que las contradicciones de estas clases sociales se exacerban, situándose el campo de confrontación fuera del Parlamento, es necesario tejer relaciones, coordinar la acción colectiva y regular la economía. En definitiva, construir ese vínculo social en una sala para debatir. Y así los parlamentos se convierten en el lugar confinado de confrontación social, que no se decide por la ley del más fuerte, militar, económica, etcétera, sino por la regla de la supremacía y la decisión de la mayoría que se concreta en lo que es el Estado de Derecho. Hoy en Suiza, este sistema democrático, de democracia representativa semidirecta, aunque construido en otro periodo histórico y por otros motivos, sigue siendo de actualidad. En mi opinión, permite resistir e imponer el respeto de los derechos fundamentales en unas sociedades modernas complejas y dentro del capitalismo neoliberal. Por ejemplo, una pequeña revolución política y constitucional tuvo lugar gracias a este instrumento, cuando un nuevo cantón fue creado en Suiza. El cantón de Jura fue reconocido el 23 de junio de 1974 y en ese momento Suiza estaba compuesta por 22 cantones. Y al dividir un cantón en dos, se creó el cantón número 23. Otros ejemplos más actuales se pueden... Voy a pasar rápidamente. Esto es la ONU. Sobre todo, el acceso de Suiza, el ingreso de Suiza a la ONU, que se consiguió tras dos votaciones en 2002, el electorado el 3 de marzo de 2002, votó. Cuando había aceptado la adhesión a la Sociedad de Naciones en 1920 y rechazó el electorado el 3 de marzo. En 1986, el acceso de Suiza a la ONU. La subsidiariedad del sistema democrático suizo. Es importante también. Hay que citar otro elemento para completar mi argumentación. La subsidiariedad. En efecto, en nuestra sociedad compleja y sobre todo en nuestras ciudades, la complicación de los asuntos exige de un conocimiento muy importante y profundo del terreno en el que actúan las autoridades. Objetivamente, ellos no pueden dominar todos los asuntos de los que se tienen que encargar. Cada uno de nosotros, los parlamentarios o miembros de un Ejecutivo, reconocemos, si somos honestos, que no podemos dominar todos los asuntos. Así, en cada uno de nuestros partidos y, en particular, en los grupos parlamentarios, cada uno de los diputados se especializa. Yo estoy convencido que en España ocurre exactamente igual. Cada uno se especializa y confía en los demás. Confiamos en los diputados especialistas en cada uno de los campos. Así que así, de esta forma, nuestros partidos respectivos y, sobre todo, en los grupos parlamentarios, dejamos a los diputados especialistas, por ejemplo, de ordenación del territorio, de educación, de sanidad, y cuando se vota, como digo, confiamos en ese compañero, colega especialista en un campo. Por ejemplo, en Suiza, un mecanismo permite reducir esta complejidad en tres niveles, a nivel comunal, cantonal y a nivel federal. Y se reconoce a cada uno de los niveles las capacidades y conocimientos y los intereses. Esto es lo que se llama subsidiariedad. Un ejemplo, si el poder principal en Suiza radica en los parlamentos cantonales, la redacción y la administración de la ley sobre el trabajo se delegan por el parlamento cantonal a la confederación. Pero, por ejemplo, la ordenación del territorio y las autorizaciones para construir, salvo en Ginebra, se delegan en la comuna. Se pueden decir muchísimos ejemplos sobre distintas temáticas. La sanidad, la cultura, la gestión del agua, los asuntos exteriores, los instrumentos de democracia semidirecta, por lo tanto, permiten una subsidiariedad más útil. En Ginebra, por ejemplo, la política de transportes es competencia del cantón. Cuando los electores cantonales recogen firmas para que baje el precio del billete de transporte único, saben que en esta iniciativa les aporta una ganancia en subsidiariedad a nivel del territorio cantonal. Así, los habitantes con derecho de voto en el cantón pueden impulsar una iniciativa o un referéndum sobre las competencias reconocidas por el cantón. Por ejemplo, en el arbitraje entre el coste real de los transportes, que cada vez es más caro, y el peligro que sufre el planeta por el transporte individual motorizado, pues habría que facilitar por todos los medios posibles el acceso al transporte público, que cada vez consume menos energía. En Ginebra, en dos ocasiones en estos últimos años, se han lanzado referéndums contra el aumento de las tarifas y por dos veces la mayoría del electorado ha seguido a los partidarios del referéndum rechazando el aumento. En conclusión, para la pregunta cuatro, la democracia semidirecta no amenaza, por lo tanto, a la democracia representativa, la completa de forma muy útil, para arbitrar temas concretos e importantes mediante la participación de un mayor número de personas que los que constituyen un parlamento, y así se aumenta la legitimidad. Esto es muy importante. Ante los poderes económicos, conseguir que el máximo de personas expresen sus opiniones. Tercera pregunta a la que hay que dar respuesta. Los ciudadanos ordinarios no tienen suficiente educación para tomar decisiones directas. En Ginebra, en las últimas décadas, han impulsado varias iniciativas a nivel cantonal para conceder el derecho de voto a los extranjeros, no para dar derechos a los extranjeros, que residen durante más de ocho años para que puedan votar y elegir en definitiva. Eso, por ejemplo, los españoles, trabajadores inmigrantes que residen ahí y que pagan sus impuestos desde hace décadas en Suiza. Tras múltiples intentos, hemos conseguido conquistar este derecho de voto para los extranjeros que residen desde hace más de ocho años a nivel comunal. Durante las campañas que se han realizado para conseguir este derecho, tras ocho años de residencia, nos hemos enfrentado a los mismos argumentos, que no tienen suficiente educación política y que los ciudadanos no entienden los retos de la votación o que los extranjeros no entienden nuestro sistema de voto. Aquí aparece lo que teníamos, la ley de los otros no lo queremos, este tipo de argumentos que hemos visto. Y tras diez años, señores y señores, en este nuevo régimen, porque ahora a nivel comunal, bueno, yo mismo, fui elegido por parte importante de extranjeros que llevan más de ocho años de residentes allí, pues el conjunto de estudios científicos realizados, las opiniones de los políticos e incluso los que hicieron carteles como estos, el conjunto de políticos y toda la población, todos son unánimes a la hora de reconocer que, por un lado, no hay diferencia de voto antes y después de conseguir este derecho entre suizos y extranjeros, y que, por otro lado, la movilización de electorado extranjero, entre comillas, es más débil. Este derecho de voto no es obligatorio. Solo votan las personas interesadas o que conocen los problemas o que tienen una experiencia política. Esos son los que votan entre ese grupo de extranjeros, extranjeros entre comillas. Además, se puede decir que hay una especie de retraimiento, es decir, lo que llamamos abstención. Y tenemos campañas, evidentemente, contra el abstencionismo. El abstencionismo que forma parte, además, de las preocupaciones de la sociedad suiza, porque es generalizado. Por tanto, no hay que preocuparse en lo que se refiere a la educación que hay que tener para acceder a un derecho. Y tampoco hay que pensar en posibles vuelcos en las tendencias de los electores cuando son consultados durante una campaña de referéndum o de iniciativas. Por tanto, así de esta forma respondemos a la cuarta, no, a la tercera, perdón, a la tercera pregunta. Y la última, la cuarta pregunta, la última es, ¿la democracia directa pondrá en peligro los derechos de las minorías? Pondría en peligro los derechos de las minorías. La nación suiza se construyó en la dificultad de guerras de religión que se han cretado en nuestra región. Pero en este país, las minorías siempre han sido respetadas, por necesidad, para garantizar los derechos de las poblaciones vecinas que se unían a la confederación. De hecho, este país está compuesto por habitantes que hablan cuatro idiomas, con regiones y culturas muy distintas, por no hablar de la historia muy compleja de algunas de sus ciudades. Pienso, por ejemplo, en Zurich, en Ginebra, si conocen estas ciudades, son culturas muy diferentes. La democracia semidirecta, junto con otros instrumentos jurídicos, es una de las herramientas fundamentales que garantiza el derecho de esas minorías a ser reconocidas y respetadas por la mayoría, incluso a convencerla de vez en cuando. Estos últimos 30 años, llenos de iniciativas federales, cantonales y municipales, han sido aceptadas. Y lo mismo ocurre con los referéndums. Estos derechos de iniciativa de referéndum van de la mano del derecho que tienen los pequeños cantones suizos, incluso si cuentan con una población muy inferior a la media, para tener los mismos derechos de representación en una de las dos cámaras del Parlamento Federal, si lo comparamos con otros cantones. Por ejemplo, Zurich, que tiene una población muy importante. Appenzell tiene una población muy pequeña, tiene dos representantes y los dos cantones tienen dos personas que los representan en una de las cámaras. Esto permite respetar el derecho de las minorías. Y con el instrumento del referéndum, esto supone una manera para regular los posibles problemas que pueda haber. Por lo tanto, cada cantón tiene derecho a los mismos votos. Por tanto, no hay ningún peligro a la hora de vivir bajo el régimen de la democracia semidirecta. Al contrario, protege a las minorías, principalmente a través de los derechos de iniciativa y de referéndum, que tienen como origen la lucha contra la corrupción en Suiza. Para concluir, señoras y señores, espero no haberme extendido demasiado, en nuestras ciudades complejas, que hoy son lugares de producción globales e integrados en los sistemas capitalistas globalizados y, en especial, en los intentos y en la instauración de la mercantilización de nuestras relaciones sociales, los derechos de iniciativa y de referéndum son herramientas de resistencia para hacer valer el interés común y los derechos de las minorías, para hacer valer también el derecho de las minorías y, sobre todo, aún más para legitimar la acción del Estado. En especial, hay que entender bien que la fuerza enorme del sistema capitalista presente en todo el planeta y que frecuentemente implica corrupción a escala internacional, por ejemplo, la manipulación del tipo interbancario del Libor en 2008, o ejemplos como la evasión fiscal. Esto hace que, ante esta fuerza tan importante, hace que tengamos que construir unas relaciones de fuerzas de la mayoría de la población para que se movilice contra esa lógica económica depredadora. El derecho de los parlamentos, el derecho de referéndum y el derecho de iniciativa son la expresión de esa fuerza pública. Por lo tanto, hay muchas razones en la realidad social, política y cultural ahora mismo de nuestras ciudades cosmopolitas para defender, para seguir defendiendo este marco jurídico. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jemí, por tu charla. El siguiente ponente es Uwe Serdult, es vicedirector del Centro de Investigación en Democracia Directa de Araud, en Suiza, y codirector del Centro de Democracia Electrónica, ambos relacionados con la Universidad de Zurich. Ha investigado y enseñado en universidades de todo el mundo, en Japón, en Suiza, en Polonia y en Estados Unidos, y se ha especializado en democracia directa, en democracia electrónica, en políticas públicas comparadas, en procesos de toma de decisiones y en cambio institucional. Buenas tardes. Voy a hablar en inglés, pero como tenemos la traducción... Ahora, 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 para entender cómo podremos ir hacia el futuro. Voy a intentar presentar algunos de los análisis que hemos hecho en nuestro centro. Voy a intentar no repetir muchas cosas que ya se han dicho. A veces sería un poco más rápido. En primer lugar, permítanme decir que la democracia directa o el uso de los referéndums es una tendencia mundial. Tenemos una base de datos en nuestro centro, donde registramos todos los referéndums nacionales. Y se puede ver aquí que, en general, esta tendencia es al alza. En todo el mundo se usan cada vez más los referéndums, no solo a nivel nacional, esto es lo que se ve aquí, a nivel nacional, sino también a nivel subnacional. No tenemos todos los datos de referéndums a nivel local. Ya es suficiente trabajo recabarlos de nivel nacional. Pero se puede ver aquí la línea amarilla, esto es Suiza. Tenemos aquí los demás continentes. En la última década, por primera vez, América Latina y Europa, a nivel nacional, han superado a Suiza en términos de número de referéndums. Sí, aquí estamos describiendo a Suecia como un continente, por sí solo, por lo menos en lo que respecta a democracia directa. Esto está pasando en todo el mundo. Volviendo a Suiza, ya se ha dicho que Suiza es un país muy pequeño. Hay muchas administraciones locales. Y aquí, de esto procede la democracia directa. Viene de un nivel muy local y ha ascendido a nivel cantonal y después a nivel nacional. Aquí tenemos otro ejemplo de esta asamblea transficcional. El origen de la democracia directa moderna, tal y como la vemos ahora en Suiza, es este sistema de asambleas. Podríamos pensar que esto pertenece al pasado y que solo se ha dejado en dos cantones. Pero a nivel local, esta es la norma. Más del 80% de las corporaciones locales en Suiza tienen esto. Esta es la norma. Las personas se reúnen dos veces al año, normalmente una vez en primavera y otra en otoño, principalmente para debatir los presupuestos y los edificios, la construcción de escuelas, de carreteras. Y esto está muy presente a nivel local. Es algo que no debemos olvidar. No voy a entrar en todos los detalles históricos, pero es importante destacar aquí una vez más que esto es algo que ha pasado a lo largo de un periodo de tiempo muy extenso. Ha habido momentos muy importantes en la historia suiza de la democracia directa. Voy a hablar de dos de ellos. A nivel cantonal, por ejemplo, en 1830, en esta década, empezó a ser normal votar la Constitución. A esto ayudaron ideas procedentes de la Revolución Francesa. Este sistema asambleario, junto con ideas de la Revolución Francesa, esto fue el origen de la democracia directa moderna en Suiza. Por ejemplo, en un cantón, en 1831, los políticos votaron sobre la nueva Constitución a puerta cerrada, como era habitual en aquel momento. Algunas personas del campo no les gustó este enfoque y marcharon hacia la capital con palos, hicieron mucho ruido, entraron al Parlamento y exigieron el derecho de veto. El derecho de veto fue el predecesor del derecho de referéndum que tenemos ahora y esto muestra que en la historia a veces hay que luchar por estos derechos. Normalmente los poderosos no te van a dar derechos, tienes que cogerlos. En el siglo XIX, todo esto pasó en Suiza. Otro momento importante fue en la década de 1860, tuvimos un movimiento democrático. En 1860 hubo un gran movimiento entre la población que pedía una participación más directa y, por último, a nivel nacional, se obtuvo el derecho de referéndum, el derecho de iniciativa. Pero también fue un movimiento contra la corrupción, un movimiento contra la élite política en un cartel político, un cartel de poder. Algunas cosas que están pasando en algunas ciudades o países ya pasaron en el siglo XIX en Suiza. Pero ¿quiénes son? ¿Quién es el pueblo? En la democracia directa hablamos siempre del pueblo, pero ¿quiénes son? Tengo una diapositiva para mostrarles que el pueblo en Suiza, al principio, solo eran hombres. Normalmente pregunto a mis estudiantes en clase en qué fecha comenzó la democracia en Suiza, en 1848, cuando se fundó en el Estado, o en 1971, cuando se aprobó el derecho de voto de las mujeres, así que bastante tarde. Por supuesto, para mí, la respuesta en 1971, ¿cómo puede ser una democracia si el 50% de la población no tiene derecho de voto? Pasa lo mismo con los juicios, que tampoco tenían plenos derechos de ciudadanía. Y se puede ver que la tendencia general es que cada vez se otorgan más derechos a los ciudadanos. Y como el señor Pagani ha descrito, en algunos cantones y administraciones locales, también los extranjeros están recibiendo el derecho al voto y a ser elegidos. Vamos a ver la situación hoy en día. No quiero dar información abstracta. Vamos a hablar de una ciudad donde yo vivo, donde está nuestro centro de investigación. Es una pequeña ciudad de 20.000 habitantes, con un presupuesto de 160 millones. Como ya han oído, todas estas ciudades tienen referéndums obligatorios, referéndums opcionales e iniciativas de ciudadanos. Voy a coger solo un elemento que es muy importante en Suiza. Es los llamados referéndums financieros. No solo se votan sobre cuestiones constitucionales y leyes, también se votan sobre los gastos. La ciudad quiere construir una escuela, un puente. Si esto sobrepasan a cierto umbral, hay un voto automáticamente, una votación. También automáticamente hay una votación todos los años sobre el presupuesto. No se puede evitar esta votación sobre el presupuesto, indirectamente también a nivel fiscal. Todos los años, en noviembre, tiene lugar una votación sobre los impuestos, cuán altos tienen que estar en esta ciudad concreta. Y esto pasa en otros lugares, donde también hay referéndums, en muchos otros lugares, todas estas cuestiones financieras no se permiten. En Suiza es lo contrario. Todo está relacionado con el dinero en Suiza. Se vota sobre todos y cada uno de los gastos y especialmente los impuestos. Y esto era lo que quería mostrar. Este es uno de los proyectos. Querían construir un puente y a algunos círculos políticos no les gustaba, así que organizaron un referéndum. Y el proyecto se rechazó. Decían, bueno, está bien tener este puente, pero es demasiado caro, así que se rechazó. Aquí se puede ver cómo las firmas se entregan a los funcionarios de la ciudad. Las firmas se recogen libremente en la calle, en el supermercado, y una vez que hay suficientes, se entregan para su validación. Estos referéndums financieros están relacionados con el dinero. Voy a pasar muy rápido sobre esto, pero me gustaría decir que a nivel local, a nivel cantonal, hay muchos de estos derechos de referéndum. Algunos son muy especiales. En Suiza, a nivel local, el nivel local se puede considerar como un laboratorio en el que se prueban estos derechos de referéndum. No voy a analizarlos todos. Un ejemplo, por ejemplo, es en Zurich, por ejemplo, una persona puede presentar una iniciativa primero al Parlamento y después, si un número determinado de parlamentarios están de acuerdo, se produce una votación. Entonces, una persona puede desencadenar un referéndum. No hace falta recoger firmas. Una persona es suficiente, pero necesita 70 parlamentarios que lo apoyen. Esto es un extremo, pero existe en algunos municipios. Y hay muchos referéndums especiales más que no voy a mencionar. Voy a pasar por encima de esto, por el tiempo. Hacemos muchos análisis y estudios en nuestro centro y en nuestra base de datos también analizamos los temas sobre los que se vota en los referéndums nacionales. Aquí les quiero mostrar que estos son temas de referéndums a lo largo del tiempo, en categorías muy genéricas. Y existen referéndums sobre casi todos los temas. Por ejemplo, aquí se ve la parte azul, en la parte inferior. Son cuestiones de Estado que han disminuido a lo largo del tiempo. Son votaciones de 1834 hasta 1950. Las cuestiones sociales se están volviendo cada vez más importantes. Está en la parte superior. Hay cuestiones medioambientales. El aspecto ecológico se ha vuelto más importante a partir de los años 70. Se puede ver que hay una gran variedad de temas a lo largo del tiempo. Voy a darles una visión un poco más específica de estos referéndums de abajo hacia arriba. Estos son referéndums en los que hay que recoger firmas. En Suiza, a nivel nacional, estudiamos a lo largo del tiempo quién ha propuesto estos referéndums. Y hacemos una diferencia entre los partidos en el gobierno, los partidos en la oposición y la sociedad civil. Aquí se puede ver claramente que, en general, cada vez hay más de estos. Pero también se puede ver que incluso los partidos en el gobierno, de vez en cuando, tienen que lanzar una iniciativa e intentar tener éxito con ella. Y, en ese caso, esta iniciativa de referéndum tiene la función de mantenimiento del poder. Es algo que hacen para mantenerse en el poder. Mientras que los partidos en la oposición, cuando presentan un referéndum, la función es competir en términos de poder. Y, si procede de la sociedad civil, es control del poder. Y se puede ver claramente aquí que, en Suiza, a lo largo del tiempo, ha habido un incremento de estas iniciativas de control del poder. Y creo que es una tendencia muy positiva. Vamos a hablar de la participación. Esto es algo que se oye con bastante frecuencia en Suiza. Se dice, sí, hay un montón de referéndums, tres, cuatro veces al año. Pero la participación es baja. Y aquí vemos la media de 1848 hasta 2013. La media es por debajo del 50%. La línea roja es una media a largo plazo, que antes era más alto. Pero ahora mismo, 45% de media. Pero no quiero ni interpretar esta tendencia aquí. Lo que quiero subrayar es que la media, a lo mejor, sí que es baja en Suiza. Pero también podemos calcular esto de otra forma. Y es lo que he hecho en una ciudad, en St. Golan. Y ahí empecé a sumar la participación. Aquí son 14 votos de referéndum consecutivos. Y pude comprobar con los registros quién ha participado. Y aquí podemos ver en la primera votación, un poco más del 40% ha participado. En la segunda votación, sumé la gente que participó al principio. Entonces, de uno y cada uno de cada dos participaciones, había un 50%. Entonces, había una acumulación de 14 votos. Y al final se puede ver que se hace un plató. Y eso significa que el 80% ha participado al menos una vez en cuatro años. Y eso es mucho. Entonces, la media sí que es baja. Pero si lo miramos de otra perspectiva, podemos decir que el 80% de la gente que ha participado, pues lo ha hecho una vez, al menos una vez. Vamos a pasar. Vamos a mirar un poco al futuro. Estoy llegando al final. En un principio, tenía esta votación enseñando las manos. Y luego hubo las votaciones por correo. Entonces, un 95% de la gente ahora vota a través del correo. Entonces, rellenan todo en casa. Y luego van a las urnas. Y se fían del servicio postal de Suiza, que todo va a llegar bien. Y últimamente hemos tenido estos experimentos con las votaciones por Internet. En varios cantones, cada cantón puede decir si quiere voto electrónico o no. No quiero entrar en más detalle aquí. Tenemos también la democracia directa que está cambiando. La campaña está cambiando. Con la explosión de nuevas tecnologías y redes sociales. Que hay publicaciones en Facebook y YouTube. Y hacemos estudios al respecto. Entonces, podemos ver en este gráfico que en Internet hay una discusión entre políticos y eso pasa dentro del partido. Entonces, aquí lo que se puede ver son los colores de cada partido. Y podemos observar que los políticos hablan entre ellos. No hay mucha interactuación. En el segundo gráfico podemos ver una polarización de debates por Internet. Y vemos el pico cuando tuvimos elecciones nacionales. Y también tenemos un pico con discusiones por Internet cuando tenemos un voto de referéndum. Entonces, es importante para nosotros estudiar el fenómeno de esta democracia directa. Si podemos trasladarnos a la edad digital. Esto lo dejo para debate. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, creo que han sido unas tres charlas estupendas. Y que nos da un montón de ideas y de conceptos para pensar sobre ellos. Yo creo que ahora es un buen momento quizás para que abramos un poco el espacio de debate al público. Y si os animáis podemos aprovechar que tenemos a estos invitados de lujo aquí. Y lanzarles algunas preguntas. ¿Alguien se anima a romper el hielo? Hola. ¿Está funcionando? Yo quería leer sobre dos referéndums concretos que ha habido en Suiza. Uno era que el referéndum cubrió sobre una prohibición de la construcción de minaretes, de las mezquitas. Y otro, un referéndum que hubo, esto debe ser un pueblo, un cantón, sobre la concesión de la nacionalidad a una mujer que era una ciudadana holandesa, pero llevaba viviendo desde pequeña en Suiza. Y lo que pasa es que era una activista defendiendo los derechos de los animales y también protestaba contra el ruido de las campanas de una iglesia. Entonces el pueblo votó y decidió no darle la ciudadanía suiza a esta mujer. A ver cómo eso, no puede ser que la mayoría esté reprimiendo a las minorías, en este caso esta mujer activista o los musulmanes. A ver qué opinan de ello. Yo tampoco estoy muy seguro de haber entendido la pregunta, pero me parece que era para hablar de las problemáticas que puedan surgir desde la democracia directa, sobre votaciones, sobre temas de discriminación, digamos. El típico asunto de la interdicción de los minaretes o el tema de otorgar la nacionalidad a la gente, la naturalización y el rechazo de algunas personas por la naturalización. Es un asunto bastante complejo. Me gustaría poder decir que gracias a la democracia directa siempre se obtienen los resultados que deseamos como personas que vienen de una minoría, de un partido militario a nivel nacional. Quiero decir que la democracia directa no siempre permite obtener la defensa de las poblaciones con menos poder. Lo que me parece es que es importante que pueda haber un debate sobre estas cosas que aparecen. Hubo un debate sobre el derecho a la iniciativa, sobre el derecho a matar a los animales según los ritos judíos. Son cosas que siguen vigentes en Suiza y que suponen algún problema, tal vez. Sobre las naturalizaciones. Ahora la ley ha cambiado porque justamente era necesario, si no recuerdo mal, era necesario tener un buen motivo para rechazar. O sea que no solo bastaba una decisión popular sobre el rechazo. El riesgo que hay es el riesgo del populismo, de una oposición contra los demás y que las personas que tienen derecho a voto tomen posición en contra de los demás y que los votos más xenófobos en Suiza son en los sitios donde hay menos extranjeros. Y en este momento, desde ahí, lo que se puede favorecer es hacer propuestas para favorecer la integración de los extranjeros. Bueno, yo creo que no hay que idealizar el referéndum y las iniciativas. Estamos en sociedades que, como estamos en una sociedad capitalista neoliberal, la población se repliega en sí misma. Ocurre así en Europa y eso alienta a los populismos. Y el tema de los minaretes es típico de este tipo de problemáticas. Lo importante es que la gente aproveche esa problemática y vuelva a convertirse en una sociedad, pensemos que, progresista. Es decir, que vea el futuro de una forma un poco más serena que lo que estamos viendo ahora mismo a nivel europeo o a nivel de Trump en Estados Unidos. No es un instrumento como tal que sea nefasto. Es la situación política. Es decir, hay otro tema, la expulsión de los delincuentes a sus países de origen. Hay habido un gran debate sobre este problema diciendo que es gente que tiene que salir de Suiza, que es contrario al marco constitucional europeo o a la ley europea. Y ahora volvemos atrás con una movilización mediante el derecho de iniciativa o el referéndum. En definitiva, son instrumentos, el derecho de referéndum y de iniciativa, son casos que permiten a la gente que sean ciudadanos de verdad y no decir, bueno, que hagan lo que les dé la gana. Gracias por la pregunta. Como hemos escuchado antes, en Suiza, una iniciativa nos presenta un tema que es realmente algo urgente. Es algo que a lo mejor la gente no le gusta, quiere debatir sobre eso y a veces puede ir de una manera u otra manera, pero tenemos que vivir con las consecuencias. En niveles locales o nacionales, los resultados de los votos, tenemos que vivir con esas consecuencias. Si cometemos un fallo con el voto presupuestario o de gasto financiero, pues como municipio tenemos que vivir con esa consecuencia. También hablando de la iniciativa Minaret, ha creado un debate, no ha acabado. Hay la posibilidad de que esto cambie en el futuro, pero hay un 20% de la gente que vive en Suiza son extranjeros. Y este miedo que hay de musulmanes que van a llegar, pues igual es por eso que está ahí la iniciativa. El debate está ahí, no ha acabado todavía. Tenemos que vivir con otros países que están mirando Suiza, que dicen que es un voto discriminatorio. Igual hay un proceso en el Tribunal de Derechos Humanos y es algo que tenemos que tratar y no podemos decir si es bueno o si es malo. Lo de nacionalidades, hay mucho debate, ya no hay reglas, pero este caso en particular de esta mujer vive muy cerca de nosotros, de nuestro centro, entonces conocemos muy bien el caso. Y lanzaba estas iniciativas en el municipio donde vivía y se convirtió en una persona un poco popular, digamos, y ahora tiene que ver con las consecuencias, pero en general es un problema en estas asembleas que puedan decidir por encima de la ciudadanía. No es el fin de la historia y yo creo que vamos a ver más en este debate, pero de momento es así. Quería preguntarle cómo es el debate previo a los referéndums, o sea, si hay por televisión, si hay en alguna zona se reúnen para debatir los pros y los contras, cómo es ese proceso. Y luego si existe en la Constitución Suiza de que un cantón diga pues ahora nos vamos, no queremos saber nada de vosotros, porque tenemos más dinero que es lo que suele pasar en estos casos. Entonces, si eso se puede dar. Y si se vota en ese cantón, pues se vota a nivel nacional. Bien, lo primero es que los debates, bueno, primero cuando, por ejemplo, hablamos aquí de bajar los impuestos sobre los beneficios de las empresas, por ejemplo, es decir, los debates estamos a 18 días de la votación general y se habla en toda la prensa, en todos los periódicos, pero hemos recibido nuestras papeletas de voto y podemos votar hasta el tercer día antes del final de la votación y esto tiene un impacto muy importante. Por ejemplo, en noviembre, en noviembre pasado, en la llanura del Plan Palais tuvimos un voto sobre la cuestión si hay que trasplantar los árboles o no y hubo un debate en la televisión local, no a nivel nacional, sino a nivel de la televisión local, en los periódicos, y con los oponentes hay asambleas en las salas y uno de los grandes periódicos nacionales es el que organiza estas asambleas. Luego, en cuanto a la cuestión de la autonomía, no tenemos esta problemática, ya que en Suiza el poder es el conjunto de la población y el poder está en los cantones. No hay un poder central. Delegamos algunas competencias al poder central, pero, bueno, yo fui diputado, ya no lo soy, pero tenía el poder de redactar leyes. Leyes que iban a tener, que tuvieron una implicación, unas consecuencias en el territorio de Ginebra. Entonces, no se habla en términos de vamos a dejaros, porque el derecho se ancla especialmente en los cantones y se delega luego en el nivel federal. Pero si un canton dice ya no queremos, entonces habría una doble votación. El voto de la confederación, de los demás cantones, para saber si están de acuerdo, dejar ir, y tendríamos el derecho del canton para saber si está de acuerdo en salir de Suiza. Pero hablo bajo el control del especialista que tenemos aquí. Es suficiente contener éxitos de ciudadanos que lanzan una iniciativa federal diciendo que el conjunto de la población suiza se tiene que expresar a nivel nacional para saber si tal cantón puede irse y luego a nivel cantonal decir si este cantón se quiere ir efectivamente. ¿Puedo decir que hay un aspecto más para la campaña y lo que pasa durante las campañas de referéndum? Lo que tenemos que tomar en cuenta, de supuesto, hay todos estos debates, como explicó, los debates públicos en televisión, en las noticias, pero no se permite tener... Como hemos mencionado antes, no nos permite anunciar con anuncios pagados, entonces anuncios en televisión o en la radio a favor o en contra de una iniciativa, no se permite. Está prohibido en Suiza. Eso quita mucho dinero de la campaña porque lo más caro de una campaña siempre es eso de la radio y los anuncios en televisión y eso no se permite en Suiza. No sé si la pregunta sobre la votación para que un canton salga de Suiza se refiere al tema de Cataluña. En cualquier caso, no es un caso que se haya dado en Suiza y me parece que como país federalista Suiza tiene más tendencia a debatir sobre, precisamente, las competencias que se puede dar a la confederación, a la libertad que hay que dejar a los distintos cantones en lugar de saber quién quiere formar parte o no de Suiza. Yo, personalmente, creo que es uno de los aspectos interesantes de Suiza. No buscar que se construya sobre una unidad nacional de lenguas, de religiones, sino de ser, por definición, un lugar donde cohabitan personas con orígenes y culturas distintas. Y para completar, creo que hay que añadir que el ayuntamiento, por ejemplo, nosotros, la comuna, el ejecutivo de la comuna, podemos proponer un aumento de impuestos. Tenemos impuestos locales. Está el impuesto profesional, eso es una cosa, pero luego podemos subir la percepción de impuestos. El cantón recibe impuestos. El cantón puede hacerlo y la confederación con el IVA y el impuesto federal también puede recibir impuestos, cobrar impuestos. Por tanto, en cada escalón, eso es lo que llamamos la subsidiariedad. Pues para aplicar esta subsidiariedad, los distintos estadios pueden, los distintos organismos pueden subir o bajar los impuestos y esto da una gran autonomía, muy importante para las regiones, para los ayuntamientos y para la confederación, para la autodiraz federal. Hola, ¿qué tal? Soy yo. Voy a hacerla en español para que me entienda todo el mundo. Acabamos de vivir dos referéndums a nivel internacional muy importantes que son el Brexit y el proceso de paz de Colombia y en ambos referéndums ha habido un resultado muy ajustado por una de las opciones y de alguna manera la población ha quedado polarizada en dos opciones muy diferentes. Entonces, hay muchas dudas. Yo creo que a lo mejor ustedes que han vivido históricamente procesos similares quizá tienen una visión más clara de qué ocurre en estas situaciones porque una sociedad que toma una decisión por un margen muy pequeño al año siguiente podría tomar la misma en la dirección contraria. Entonces, planteo un poco cómo se vive esto en un país que tiene más experiencia en esta clase de situaciones y luego, además, quería añadir otra cosa que es de qué manera se puede conseguir una propuesta de mayor consenso a través de una deliberación que permita una propuesta final que no polarice a la sociedad. Si esos casos se han dado en Suiza o no. No sé si hay dudas. Hay que recordar lo que es la política. La política es que cada día hay que renovar el vínculo social. por tanto, no tenemos una varita mágica para solucionar esto. No podemos, por ejemplo, pensar que el presidente de la República Francesa va a solucionar todos los problemas. Es peor hoy en día cuando los problemas son complejos y no va así. Tenemos que nosotros renovar en nuestro día a día. Mi día a día en el Ejecutivo, incluso cuando era militante, era intentar encontrar estrategias para que progrese la sociedad en su conjunto para el interés común y el progreso social, para la redistribución de las riquezas. Y cada día tenemos que hacer esto. Por lo tanto, lo del Brexit es lo mismo. Son políticos que tomaron responsabilidades, están llevando a su país a cosas improbables y nos pertenecen a nosotros políticos para inventar otra cosa para ir en el otro sentido. No es que hubo un error, es que es el pueblo el que decidió por mayoría, pero las mayorías cambian. Yo he visto, en mi caso, he visto sobre algunos temas, sobre el derecho al trabajo, el derecho al alojamiento, la lucha contra el paro, el desempleo. He visto mayorías hace 30 años que ya no son las mayorías que tenemos hoy en día. Hemos demostrado que había soluciones. También eso es nuestra responsabilidad. No creo que nuestra sociedad se puede permitir hoy decir esto es la verdad y hay una sola persona que puede encarnar esta verdad. Cada día tenemos que volver a construir un consenso para ir hacia el progreso social. naturalmente en Suiza a veces hay votaciones muy ajustadas sobre algunos asuntos que pueden suponer representar discriminaciones. Estos últimos años cuando fueron adoptados fueron por mayorías muy cortas, muy pequeñas a través de estrategias que pueden ser problemáticas. Estrategias de algunos partidos que buscan temáticas que separan que dividen a la opinión pública e intentar conseguir una pequeña mayoría para luego afianzar su poder a nivel nacional. Dicho eso es un proceso que también ocurre en las mayorías parlamentarias. El hecho de conseguir mayorías cortas pueden ser mayorías me parece que desde ese punto de vista la herramienta del referéndum es bastante útil porque evita algunas inestabilidades donde hubiera un partido libre sobre una temática concreta que luego se encuentra en la posición de tener que ponerse en evidencia en asuntos temáticas xenófobas y también luego sobre la política económica pero por lo menos en Suiza tenemos esa posibilidad de convocar referéndum sobre algunas temáticas muy concretas. Y luego como se subrayó al instante me parece que en su mayoría los procesos parlamentarios intentan anticipar los potenciales de referéndum o los éxitos de las iniciativas normalmente estas iniciativas son presentadas y obtienen contraproyectos parlamentarios que proponen seguir la tendencia de la iniciativa como por ejemplo en Ginebra se lanzaron iniciativas para que haya un seguro que devuelva reembolse los costes de salud dental en Suiza y la perspectiva es probablemente que en el canton de Vaux haya un aumento de la devolución del reembolso de estos cuidados a nivel cantonal por lo tanto naturalmente yo seguiré defendiendo las iniciativas que tienen un carácter universal pero vemos en cualquier caso que hay problemas que pueden surgir y al revés algunos asuntos que son complejos y corren el riesgo de dividir la sociedad y conseguir una mayoría que pueda maximizar el éxito y el consenso sobre la reforma de la fiscalidad de las empresas me parece por ejemplo que el parlamento tuvo un éxito la derecha tuvo un éxito electoral en el parlamento justo antes de la votación de la reforma fiscal y poco tomó en cuenta el riesgo del referente el riesgo de la votación y hablando del consenso hay algunos temas que requieren que se vayan que se vaya por etapas poco a poco para encontrar consensos y compromisos en algunas capas de la sociedad hay temáticas por lo del contrario que requieren el apoyo de una mayoría esto no hay forma de obviarlo por ejemplo para que avance para que prospere el derecho al reembolso de los gastos dentales requiere una mayoría importante sin embargo para el ordenamiento de una plaza pública se puede conseguir un apoyo en los alrededores entre los acerca de los taxistas de los automovilistas y conseguir apoyos conseguirán un apoyo no tan fuerte pero el reto del espacio público es en función del proyecto eso es yo creo que ha mencionado un punto muy importante sobre ganar o perder los referéndums y los márgenes en Suiza no pasa igual como hemos explicado votamos a veces cinco veces al año sobre varios temas entonces un domingo por la tarde cuando salen los resultados como miembro del partido ha perdido y ha ganado a lo mejor varias veces o en tres meses puede ganar o perder entonces ya no es tan importante ganar o perder no es tan crucial las mayorías cambian y podemos volver a votar como ya ha demostrado los temas se reciclan y siempre vuelven entonces siempre están ahí y una vez puede ganar o una vez puede perder y como ya se ha explicado en una de las charlas que en Suiza tenemos lo que se llama como cortar transversales 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 clasificaciones transversales perdona entonces si hay una frontera por ejemplo en Bélgica entonces transversa hay cantones en la parte francesa y cantones católicos en la parte de habla alemana entonces hay una mezcla los resultados y los referéndums no siempre siguen la misma línea entonces eso no es igual que en otros países que hay votos de referéndum cada 10 años y luego hay ese margen ajustado de resultado y divide la sociedad entonces pueden ser muy peligrosos los referéndums entonces no se puede hacer un referéndum y luego ir a otro país y hacer lo mismo que en Suiza si en la clasificación transversal siempre es igual y con cada voto va más profundo y más profundo pues igual no es bueno hacer referéndums porque divide yo no lo veo igual en Madrid pero igual en otros países no es una buena idea yo fui militante defendí las autoridades querían acabar con un barrio de arriba a abajo y yo era militante y para mí lo importante era salvar ese barrio y lo salvamos tras 10 años de lucha cuando formaba parte del parlamento suizo aprendí a ganar y a perder es lo que ha dicho V en una votación la mayoría la minoría aprendí a ser humilde y ahora que estoy en el ejecutivo también he aprendido a perder y a ganar y eso para un político a un político le da digamos pies de plomo no cree que se puede hacer todo simplemente por tener el poder o porque de 100 diputados tengamos 60 y podemos hacer lo que nos dé la gana es mucho más complejo es mucho más interesante hacer política con este sistema para que lleguen las necesidades de la población y vayan a través de los objetivos políticos es más interesante hacer eso que hacer política como en Francia por ejemplo tengo amigos en Francia en Francia desde la descolonización cuando tienes mayoría tienes el 30% del electorado tienes el 60 o 70% de la asamblea municipal o nacional de tu partido entonces ahí vas a fondo y ya no eres humilde y ya no te das cuenta que al fin y al cabo la política es volver a hacer las cosas cada día y eso lo he aprendido y creo que me ha hecho mucho más humilde en la acción política y es muy importante mi pregunta sería si ha habido referéndums que podéis recordar en torno a la legislación de secreto bancario suizo y un poco más general si es frecuente tener referéndums participación ciudadana en decisiones que tienen implicaciones globales que afectan a otros países las consecuencias sea medioambientales o secreto bancario o decisiones de todo tipo que despiertan mucho interés el resultado en otros países solo quiero decir que fue uno uno de los iniciadores de esta iniciativa sobre el secreto bancario con John Stigler que seguramente conocéis éramos muy determinados y perdimos y fue gracias a Europa hicimos una campaña extraordinaria durante un año antes de la decisión del referéndum y en tres días el secreto bancario se acabó con el secreto bancario gracias a la decisión de Europa que impuso a Suiza que dijo a Suiza ahora ya está la evasión fiscal se acabó y a partir del año que viene habrá intercambios automáticos de información y está muy bien y por eso y por eso es que la complejidad de Suiza y de cada país bueno nosotros hicimos lo que hemos podido yo he combatido el secreto bancario porque me pareció que era insoportable era una cosa insoportable que que se que se que se que se sustraiga sustancia fiscal a a países como España o a países africanos donde era muy necesario era un un escándalo al Estado puro pero afortunadamente hubo la una movilización de otros países europeos para impedir Suiza continuar con estas prácticas casi casi todos los referendos nacionales en Suiza quizá no todos pero cada vez más son tienen un componente internacional o por lo menos un componente europeo estamos vinculados a Europa con muchos tratados y también tratados internacionales entonces cualquier cosa que decidamos muy rápidamente adquiere una componente internacional y esta es una de las grandes cuestiones si podemos continuar con este sistema y votar sobre todas estas cuestiones que tienen un aspecto internacional donde están los límites de nuestros referéndums nacionales creo que no hay respuesta a esta pregunta el futuro lo dirá pero cada vez más está siendo un problema también para Suiza sí mi pregunta es si existe algún tipo de límite constitucional en cuanto a las cuestiones que pueden ser sometidas a referéndum se me ocurre por ejemplo plantear si sería posible llevar a cabo un referéndum sobre el restablecimiento de la pena de muerte y en caso de que fuera posible y ese referéndum fuera ganado se establecería la pena de muerte en Suiza que ocurriría también hay un debate en Suiza con estos aspectos de que se puede hacer porque realmente no tenemos un tribunal constitucional que decida sobre esto el parlamento siempre tiene que decidir si la iniciativa se limita a la se circunscribe dentro de los límites o no y solo el tribunal de derechos humanos puede decir puede decir algo sobre esto algunos abogados dicen de este tribunal dicen si podemos votar sobre la pena de muerte otras dirán no no podemos pero creo que es un aspecto problemático de la democracia directa suiza el hecho de que no haya revisión judicial ningún tribunal puede decir realmente donde están los límites solo los tratados de derechos humanos que hemos firmado esos son los límites pero es un debate constante y creo que muchos de estos casos problemáticos que hemos tenido en el pasado el parlamento en mi opinión debería haber dicho aquí paramos esto es un límite pero en suiza el parlamento tiene la tradición de decir bueno vamos a votar y si hay un problema entonces gestionaremos ese problema pero creo que deberían haber dicho basta en algunos momentos por ejemplo la iniciativa de los minaretes es un debate constante en suiza si introducimos la revisión judicial o no es un debate político actual y ahora todavía no hay mayoría para llegar hasta tan lejos sí incluso las iniciativas son subidas a un examen formel con diferentes aspectos por ejemplo la unidad de la materia no podemos decir que queremos aumentar los impuestos para esta petición o podemos decir que queremos aumentar los impuestos o podemos decir que queremos esta petición pero normalmente no podemos meter los dos en el mismo texto no podemos poner los dos en el mismo texto aunque algunos estén tentados hacerlo así que hay algunos límites formales pero también en los límites normalmente relacionados con los derechos humanos efectivamente la votación del parlamento en mi opinión a veces es demasiado timorata demasiado prudente y también decir para completar que desde el punto de vista de la población en ocasiones contratan populistas xenófobos que están en contra de las iniciativas y que precisamente lanzan una iniciativa que se llama contra los jueces extranjeros para que el tribunal europeo de derechos humanos la ley sobre los derechos humanos no pueda ser bueno aplicable o una exigencia en el marco del derecho suizo no sé si la iniciativa ha tenido éxito ¿no? bueno posiblemente se vote también sobre ese tema aquí en Madrid hay bastante oposición dentro de los partidos que están representados dentro del arco parlamentario más de centro-derecha hay una posición bastante frontal con los procesos de participación y con las iniciativas ciudadanas y en general con todo entonces como yo entiendo que esto no es algo ni de izquierdas ni de derechas sino que son derechos democráticos que pueden servir a cualquier bando ideológico les pediría que sugirieran que les sugerirían ustedes a estos políticos de esta parte del arco parlamentario para que confíen en los sistemas o bueno no sé personalmente me imagino que tienen que ver también los resultados que eso implica en Suiza en ocasiones algún se ha intentado relacionar a la izquierda el dar derecho a voto a los extranjeros a las mujeres y que esto iba a reforzar la posición democrática de la izquierda pero bueno por suerte o por desgracia eso no cambia fundamentalmente las posiciones políticas dentro de la población no supone ninguna ventaja para nadie yo lo vería desde otro punto de vista nos han presentado los retos de las futuras tomas de posición de los distritos de Madrid y bueno lo primero creo que la población necesita vamos a ver la ciudad de Ginebra tiene un 61% de personas activas en las ciudades en general en Europa hay un 41% de personas activas esto significa que cada vez más estamos en ciudades extremadamente productivas productivas de materia intelectual de pequeños talleres de servicios públicos y creo que dar a los ciudadanos la posibilidad de tener un espacio por ejemplo lo que se ha propuesto de terminar en en un espacio yo creo que esto forma parte de uno de los retos de la ciudad ya no se puede seguir considerando la ciudad como se consideraba hace 60 años es una ciudad donde se duerme y luego vamos a trabajar fuera a las fábricas no tenemos que tener ciudades agradables para vivir yo me encargo de poner asfalto en las calles para que no se oiga el ruido de los coches absorbe el ruido de los coches y esto forma parte de la calidad de vivir en una ciudad y creo que esto tiene que inspirar a todos independientemente de que sean de izquierdas o de derechos todo el mundo tiene que entender que el reto de una ciudad en este capitalismo actual neoliberalista hay que conseguir que la gente que trabaja o incluso aquellos que viven de forma precaria o que no tienen trabajo tienen que tener una vida que sea positiva para salir adelante y para participar en lo que es la acción colectiva yo creo que a partir de esa posición es como hay que convencerles de que se equivocan que no es así todo lo contrario hay una capilaridad en las exigencias de los ciudadanos que es muy importante hay que reconocer que incluso nosotros en lugar de descubrir las necesidades de la población no es sencillo por tanto es bueno que la población se encargue del ordenamiento del espacio público porque creo que el espacio público pertenece a todos cuando sales de tu casa también es tu casa la calle sigue siendo tu casa y creo que es muy importante todos estos temas que se están tratando ahora mismo en Madrid cuando vemos que parte del arco político quiere introducir este tipo de democracia directa quizás sea más progresiva más hacia la izquierda pero no son los que siempre ganan una vez más estamos hablando de ganar o perder también la derecha conservadora también ganarán y perderán se les puede decir que también ganarán y que también perderán y a veces los partidos políticos que introducen la democracia directa también se enfrentarán a pérdidas políticas puede parecer irónico a veces son los que pierden así que no hay ninguna garantía de que el partido político que introduzca a la democracia directa pueda beneficiarse de ello En Suiza los ciudadanos participan mediante las votaciones y también pagando impuestos pero también tienen este servicio militar durante por lo menos de los hombres durante toda toda su vida ¿creen que eso es una parte esencial? o sea que va relacionado toda esta participación ciudadana en la política incluyendo el servicio militar o que es una cosa que es así por circunstancias históricas pero que podría desaparecer y seguiría siendo igual de democrático No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, lanzamos un referéndum para suprimir la eliminar el ejército en Suiza y creo que 45% ha dicho que sí eliminamos pero eso permitió al ejército suizo lo que dice usted que ya no es así hemos pasado de 600.000 a 100.000 personas en la circunstancia en la circunstancia entonces hemos conseguido reducir de forma drástica el papel del ejército en Suiza no solo eso sino que también había una votación para comprar aviones supersónicos que no sirven de mucho pero sí costan mucho los F-18 creo y hemos ganado Suiza no comprará estos aviones intentaremos ser mucho más humildes en el equipamiento del ejército suizo entonces esto es muy útil también poder hacer valer los intereses de los ciudadanos y no mantener bajo las banderas 600.000 jóvenes que podrían dedicarse a otras cosas que estar patrullando en el ejército porque hoy los ejércitos modernos no necesitan tantos soldados esta iniciativa del ejército suizo es algo muy sencillo se puede ver que estas iniciativas tienen un efecto directo pero también indirecto entre los directos vemos que el efecto directo de esta iniciativa es que se perdió pero hubo un efecto indirecto que fue que el ejército se redujo muchas veces cuando lanzas una iniciativa a lo mejor es un poco extrema la exageras porque esperas que el parlamento presente una contrapropuesta un poco más moderada y entonces se obtenga la mitad de lo que se quería esto también forma parte del juego político de los mecanismos de la democracia directa que tienen un papel en la política suiza es importante ver que el efecto indirecto de una iniciativa que fracase puede ser bastante elevado antes se mencionó el tema de la corrupción entonces no sé si con la democracia directa hay menos o no lo que sí está claro es que la democracia de la que estamos hablando cuando hicieron referencia a Grecia pues no no creo que tenga nada que ver porque allí en Grecia lo que pasaba es que salían por sorteos había sorteos el que salía elegido salió por sorteos y entonces eso evitaba la corrupción y así estuvieron 400 años gobernando el mundo entonces ese procedimiento del sorteo existe en algún momento en la democracia directa o semidirecta bueno voy a preguntar voy a contestar sobre el tema de la corrupción todas las decisiones políticas que tomo dentro del ejecutivo municipal están sometidas al parlamento municipal decido ordenar una plaza necesito 3 millones por ejemplo para ordenar una plaza pública el parlamento vota los 3 millones si el proyecto es bueno y eso va a referéndum si hay corrupción los referendarios lo hacen valer y dice se ha hecho amiguito con empresas y estoy acabado eso es es como funciona y por eso fue introducido en Suiza es un control es un control del ciudadano de cada ciudadano para llevar al debate todos los gastos públicos luego en cuanto al sorteo yo no soy muy partidario del sorteo porque porque me parece que las personas que se dedican al bien público yo creo que estas personas necesitan adquirir una experiencia significativa como miembro de una asociación de barrio de un sindicato y me parece que designar a los ciudadanos por sorteo puede salir bien o puede salir muy mal también entonces ahí me parece que hay un hay decisiones políticos que deben ser determinadas para determinar a la persona que tiene la mejor experiencia para ir en un ejecutivo o en otro y yo creo que en Suiza en términos generales conseguimos encontrar a las personas para gestionar los asuntos públicos de una forma gente con experiencia en cuanto a los en cuanto a los sorteos me parece que es una temática que intentamos desarrollar con respecto a un sistema democrático que tiene que está únicamente enfocado en elecciones con partidos que simplemente pueden ser máquinas de ganar elecciones y cuya política luego es una política que consiste luego simplemente en conseguir posicionarse para ser reelegido y ganar las elecciones siguientes desde este punto de vista creo que el sorteo podría ser una solución pero trae también problemas porque implica algunas responsabilidades que implican un seguimiento y desde este punto de vista me parece que podrían ser una solución porque prefiero la idea de un control popular a través de una herramienta de democracia directa que puede hacer un contrapoder a las elecciones que intentar evitar las elecciones con un sorteo un buen momento para cerrar aquí creo que nos vamos con un montón de ideas bulliendo en la cabeza y con muchas ganas de que llegue esa semana el 13 nuestra inauguración en todo esto de la democracia directa muy en serio agradecemos agradecemos muchísimo a todos los que habéis participado porque precisamente esto esta inteligencia colectiva que se produce en estos espacios en estos procesos hace que esto sea interesante tan rico y bueno vamos a darle un fuerte agradecimiento a nuestros ponentes que han venido aquí a contarnos cómo se vive esto en primera persona y a darnos un poco de impulso para que nos lancemos muchas gracias aplausos gracias